hoy hoy a todos hoy os voy a traer esta receta de un estofado de ternera con calabaza vamos a utilizar estos ingredientes que os dejo por aquí aceite de oliva zanahorias tomate natural sal pimienta negra si queréis echar un poquito comino calabaza patata una chalota grande por aquí utilice puerro y ajos tiernos porque no tenía suficiente ajos tiernos pero bueno podéis utilizar una cosa la otra con las dos y ternera lo primero que vamos a hacer va a ser preparar las verduras así que vamos a empezar pelando las patatas preparando también las zanahorias la calabaza bueno como aquí veis estoy pelando las patatas que luego lo haremos muy bien continuo con la calabaza la voy a pelar he puesto un cuarto de calabaza pero bueno esto va un poco a gustos quiero decir si os gusta más calabaza pues le podéis echar más calabaza si no os gusta la zanahoria pero sí que os encanta la calabaza pues omitir la zanahoria y poner calabaza a mí me gusta con ambas cosas al ser de otoño echarle calabaza para mí es como muy significativo me apetece mucho están de temporada y están riquísimas yo las pelo con el cuchillo pero podéis utilizar un pelador también lo que os vaya mejor voy a atacar la cebolla y voy a partirla por la mitad quitarle las puntas y con las manos a mí me resulta muchísimo más fácil quitar la primera capita de fuera y de esta forma llevarme toda la piel el turno de las zanahorias cortamos las puntas y luego con un pelador en la verdad es que este es el pelador que más me gusta del mundo mundial lo compré en un supermercado de aquí muy cerquita de casa pero bueno los hay de todas las formas estas pieles se van a ir al cubo de la compostadora ya he lavado las verduras y entonces voy a trocear las la calabaza la voy a hacer a trocitos bastante chiquititos porque me interesa que suelte todo el sabor y como es un poco dura igual que la zanahoria o la patata pues lo voy a cortar a trocitos relativamente chiquititos para que se cueza bien y ya tenemos la calabaza cortadita y ahora voy con la siguiente verdura mirad voy a coger las zanahorias y voy a hacer lo mismo trocitos relativamente pequeñitos para que se pueda cocer cocinar bien fácil y que quede todo bien cocinado que si no encontrar un trocito duro a ver poniéndolo a la olla express es bastante difícil que pase pero bueno también puede pasar así que de esta forma cortaditos así nos aseguramos que nos sale bien las patatas lo mismo mitad cuartos y preparadas ya como os he dicho esta receta la vamos a hacer a la olla express así que a ahora que ya solamente queda cortar cebolla y ajos tiernos o puerros o y puerros voy a poner en la olla express al fuego un chorrito de aceite de oliva un buen chorrito de aceite de oliva que se vaya calentando y no lo pongáis a fuego muy fuerte porque si no cuando echemos los ajos tiernos el puerro y la cebolla se nos va a quemar enseguida así que a fuego medio altito vamos cortando la cebolla y los puerros como veis aquí he cambiado de cuchillo he pensado que con este me iría muchísimo mejor así que voy echando la cebolla al aceite que ya está calentito y termino de cortar ajos y puerro y lo he hecho también que vaya pochándose que se vaya volviendo transparente cuando los veamos más o menos transparentes que ya estarán bien pochaditos entonces le echaremos el resto de verduras ¡Gracias! esto ya está listo todo bien cortadito dentro de la olla express ¿lo veis? perfecto cebolla, salvos tiernos y puerro lo dejo a un fuego medio que vaya trabajando que se vaya pochando bien lo voy a ir removiendo de vez en cuando si queréis si veis que tarda mucho que tenéis relativamente prisa pues podéis coger y taparlo de esta forma con el propio líquido que van soltando pues se irán haciendo más rápido cuando ya tenemos lo primero pochadito vamos a echarle zanahoria y calabaza removemos bien lo dejamos un ratito más junto con la cebolla los ajos y el puerro para que vayan cogiendo el sabor los unos de los otros y se vayan cocinando bien cuando ya llevan estas verduras un ratito cocinándose le voy a echar el vino el vino tinto y el fuego tiene que estar a una temperatura relativamente altita para que el vino pueda ir evaporándose y vaya soltando todo el alcohol nos interesa el sabor pero no nos interesa el alcohol así que se evapora el alcohol y se queda el saborcito a vino lo dejamos cocinando un ratito tiene una pinta excelente y huele genial cuando ya está bastante pochadito todo tenemos que ir vigilando y removiendo bien entonces le echaremos un vasito de agua también le echaremos la sal y el comino y también le echaremos el tomate natural esto simplemente es tomate natural triturado que no está frito removemos bien para que se mezclen bien los ingredientes que acabamos de poner vigilad de no pasaros con la sal y lo dejamos trabajando le vamos a poner también ahora las patatas por aquí ya he puesto a calentar mi sartén de hierro fundido y le he hecho un buen chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente que no va a tardar nada porque estas sartenes se ponen muy calientes entonces por aquí ya voy a empezar a preparar con un poquito de sal y un poquito de pimienta la carne de ternera que descongele es una carne que compro orgánica en una granja que está 10 minutos en coche de casa es maravillosa de muy buena calidad y cuando ya la tengo bien salpimentada entonces la pongo en la sartén vamos a freír un poquito la carne vamos a sellar la que se llama con estas sartenes es muy fácil y además esta carne viene preparada en trocitos relativamente pequeños entonces va a ser muy sencillo van a ser nada unos minutos solamente voy a coger una espátula le voy a dar unas vueltas bien dadas por otro lado tengo como veis el estofado por allí que siguen las verduras calentándose un par de vueltas y ahora ya voy a empezar a poner la carne dentro de la olla express taparé la olla express y en cuanto a la válvula ya suene que se oiga el shhh entonces bajaré un poquito la temperatura normalmente lo pongo al 3 y dejaré la olla express cocinando unos 10 minutos más o menos los 10 minutos ya han pasado y en abrir la olla express la cocina huele de maravilla el color del estofado es precioso totalmente otoñal con un color naranja que le da la calabaza y la zanahoria espectacular huele de maravilla y como veis pues aquí sirvo el plato y le echo esta salsita que para mojar pan está tremenda esto ya está preparado os animo a que lo hagáis creo que es una comida completa fácil de hacer rápida sana saludable y equilibrada y nada aquí os dejo mi instagram espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo